¿Qué onda Patita? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Desconocido Podcast. Gracias por estar aquí escuchándonos, viéndonos hablar casaca, viendo los que ya están viendo el video, ya vieron quién es el invitado, ya saben, verdad, igual los que están en Spotify seguramente en el título ya vieron quién es el invitado. Hoy vamos a ver casaca, aquí el dog dice que el tema, cuando yo le dije el tema, me dijo, soy un poco egocentrista. Entonces ahí para que vean más o menos de qué se va a tratar el podcast, gracias por estar aquí, por escucharnos, recuerden siempre comentar, darle like y compartirlo para que pues sin más mara escuche y sepa que existe esta onda. Les presento aquí a mis cojones y amigos que me presentan. Gracias, Tito, estoy contento de acompañarlo un día más en el Desconocido y por favor mande usted la intro que ya recibí crítica la otra vez. Y sigan pidiendo saludos porque cuando lleguemos a 20 saludos los vamos a tirar de una vez. Ah, va. Para que valga la pena pues de todo. Y sin nada más que decir, nos vamos a la intro. Bienvenidos a El Desconocido, el podcast de comedia que nunca despegó. Con Cristian Megu. Y estamos de regreso después de la intro, claro que sí, aquí estamos, como ya vieron el título, como ya vieron la miniatura y como ya lo están viendo, estamos con el mero José Dora Jr. ¿Qué dice Dora? Mira, fíjate que bien de salud. Si pudiera desahogarme aquí. Pero a medida vaya pasando el tema, creo que voy a ir desahogándome poco a poco. No, aquí no vamos a hablar de Guatafi. Esto no es show político. Aquí lo que ha pasado es algo feo que te va a perder el tiempo. Gasolina, te metan en tráfico. Eso es cosa fea. Sí, no hombre, mira, no hay cosa más fea. Porque, mira, te voy a contar, yo tenía un chero que una vez me citó y me dijo, mira, te quiero hacer una entrevista, me dijo, y puedes venir. Y yo decía, ah, va chivo, sí, vea. Nunca me dijo dónde, nunca me mandó ubicación y pues yo asumí que fue un lugar donde habías sincronizado con mi papá. Sí, 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 sí. Me eché el tráfico, fui puntual y todo. Y de repente, bro, si no es Jaime. Y yo me quedé. No, hombre, mira, eso sí es cosa. Eso es feo, eso es feo. No, no quiero. Yo sé que él lo está viendo ahorita, pero no lo voy a mandar saludos porque si no se va a sentir identificado. No, mire, y mandamos, es que, vale, la cosa fue así. Yo le dije a este doy que viniera al podcast. Y la verdad es que nadie dijo. Estaba Pachito el río. Oiga, nadie dijo. O sea, de la nada se siente identificado. Nadie dijo dónde era, pero yo le quiero decir algo. Yo le dije, ¿dónde vivís? Y él me dijo. Y yo le dije, eso es súper cerca. Y entonces, pero nadie se extrañó por esa expresión. El otro lugar también está cerca. No, pero aquí me queda bien. O sea, aquí queda, ¿qué? A tres minutos, el otro lugar queda como a diez minutos. Solo que con tráfico me eché media hora, ¿verdad? Pero, entonces, él se fue para todo uno porque ahí había llegado el papá. Vamos, va que sí. Ajá, va que sí, pero realmente quien me había contactado fue él. Sí, correcto. O sea, yo nunca, no tengo el contacto para tu papá. Pero, o sea, él pensó que justamente como había estado en un programa donde vos habías estado, era ahí mismo. Y solamente ahí sube fotos, fíjate. Ah, bien. Entonces, uno piensa que iba a ser, ¿verdad? Punto a favor, tiene toda la razón. No, hombre, aquí en este foro no sube fotos. Sí, sí, hombre. Ni con el micrófono del lado, ¿verdad? No, vamos a empezar a tomar fotos, vamos a empezar a tomar fotos. Ya, el programa pasado, vino la tita a tomar fotos justamente por eso. Porque dije, hey, mirad, no hay fotos. Y vienen invitados y no se les toma fotos. Sí, pero... Entonces, hoy no puedo venir la tita, vea. Pero, pero, ahí está, vea, para que la gente vea. Dame fotos, está bien. Vale, está bueno, está bueno. Pero no, al final siempre tomamos una porque ahí ni fingimos como es que estamos. Vamos a poner una. Y ya van a ver ustedes, está encima por la magia de las redes sociales, de verdad, claro que sí. Pero bueno, compañeros, el tema es cosas feas, vea. Cosas feas. Y es que, güey, que siempre hay cosas feas, pero hay cosas... Eso es bien relativo, creo yo. Porque hay cosas que no a todas las maras le parecen feas y hay cosas que sí, como la belleza. Por ejemplo, la belleza es variada. Es variadita. Es variadita. Es variadita. O sea, definitivamente variada. O sea, porque miren, yo, pues yo no soy guapo y yo no tengo problema con eso. Y pues, ¿por qué se empuena? No, porque yo quiero decir, y para mi novia, y para mi novia, pues yo soy atractivo. Entonces, yo ahí es donde digo, la belleza es relativa. Sí. Sí, sí, sí. O sea, igual, a mí, digamos, yo llegué a un punto en el que yo decía, a mí la facción es que para la mara son como, eso es feo. No sé, como que eso me llamaba. O sea, como si yo veía una persona, algo que para la gente, ah, es que eso ya vuelve fea. No sé, como que eso despertaba. No, a veces se me llamaba el espejo que sentía. A mí yo me despertaba. Y se me llamaba el espejo que sentía. A mí yo me despertaba. Soy yo de ese. Me despertaba morbo. Me despertaba morbo yo solo. A huevo, a huevo. Y sí, bueno, cosas feas. La vida tiene muchas cosas feas. Pero yo sé, ¿qué podrías contarnos de cosas feas? Bueno, aparte de lo que conté, aparte de lo que ya conté. De perder el tiempo. Fíjate que, bueno, quizás abonando lo que vos decís, algo que sí es feo es, bueno, lo podría decir aquí, y venía pensando, analizando el camino. ¿Qué cosas feas? Vaya, como cuando un chero. ¿Vete a tener miedo de cosas feas para pensar en otras? Ajá, o sea, un chero, un chero está corte, lleno de una chera porque le gusta la chera súper bonita, vea. Entonces, imagínate cómo debe ser de feo, de que, pues, si vos le estés tratando de entrar, tratando de enamorada y toda la cuestión, y al final te bateé porque vos sos feo. O sea, a mí no me ha pasado, quizás feo nos puede decir, pero, o sea, te han bateado. A mí me han bateado, a mí me han bateado por feo. Y le han batado feo, ¿verdad? Yo sabía, yo sabía, no, me han bateado feo y no tan feo, me han bateado de varias formas, o sea, no. Pero, como estamos hablando de cosas feas, nos puede contar la más fea. No, pero espérate. O sea, queremos oír un testimonio, va, un testimonio. Y que por feo, por feo, claro, una vez, yo sabía con una chera, que la chera, huevo, yo sentía que empezaba a gustar. Hoy la mira despectivamente, Cherita. No, yo digo Cherita. Andaba saliendo con una chica, una chera. En ese entonces era la baby, en ese entonces era la baby, ahora es Cherita. Saludos a quien nos está viendo ahorita la Cherita. Es que Chera me parece que, Chera sí me parece como despectiva, como que estás desconocido. Cherita no. Cherita no es como, ah, una Cherita. ¿Cómo? Andaba saliendo con una Cherita. Ay, nada más. No, andaba saliendo con una Cherita porque así, así hablo yo, pues a la gran puta. Usted me van a venir a corregir como hablo. Es feo que me estén corrigiendo. Sí, está bien. Es donde te van a corregir a tu programa, es como mierda. O sea, yo sí hablo, mamá puta. Entonces, yo estaba saliendo con una Cherita y entonces esta Cherita yo ya empezaba, o sea, ya empezábamos como a conectar. Ah, huevo, soy una persona graciosa. Entonces ya le estaba cayendo bien y todo, y a Chera ya empezaba a gustarle. Pero tenía una hermana que era una persona heavy, heavy superficial. O sea, esa persona que le importa única y exclusivamente el dinero o el físico. Y entonces yo no tenía ninguna de las dos, ¿verdad? Eso es feo. Eso es feo, pero se vive. La mayoría, es más, si nos vamos a estadísticas de mayoría, no tienen dinero, eso es el valor. Y tampoco son tan atractivos. Son feos. Y étnicamente nos dicen que somos feos también. Yo creo que la mayoría, somos la mayoría de los que estamos en esa situación. Hay que empatizar con esa Mara. Entonces, la cosa es que, ya Cherita, esto le metía paja como que él no saliera conmigo. Porque era feo, porque no tenía feria. Y ella le fue matando como... La ilusión o el ánimo, digamos. El ánimo que iba teniendo, porque si te están diciendo una mierda tantas veces... Pero fíjate que eso no podría ser tan feo. Porque al final, te dijo la verdad. Mira, no voy a salir por esto, por esto y por esto. Feo fuera, feo fuera que te dijera, mira, no voy a salir por vos, porque la universidad no me deja. O porque mi papi no me da, pero no, sino que te dio la verdad. Yo creo que más lo feo es la actitud de la otra persona, estar metiéndose, decir que la otra es feo. Y que la otra evalúe por sí misma, porque no quiere. Ella no me dijo, o sea, obviamente las cosas no se fueron dando. Pero era porque yo, cuando yo avanzaba, la hermana estaba ahí. Para decir... Para bloquear, para bloquear algo. Cualquier trabajo. Cualquier punto favor. Es un trabajo, nada trabajo. O sea, vergueado. O sea, un trabajo vergueado. Ahora, mira, una consulta. Solamente yo metí a mí. Pero, ¿y al final? ¿Ella era bonita o era fea? Fíjate que, curiosamente, para mí, era bonita. Pero las personas que yo enseñé me decían, es fea. O sea, y para mí era bonita. Lo que pasa es que a veces te pueden decir a tus amigos, no, ella es fea. Pues sí, por darte apoyo, darte ánimo. Después de que te había bateado. No necesariamente cuando íbamos, cuando llegamos. Que la vaya bien, compadre. Fíjese. No necesariamente cuando íbamos a terminar. Y la bien rápido se fue. Sí, sí, sí. Se puso. Se nos joda. Dice que no va a estar en el 4K. Ajá. La cosa es que, no, 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 no. Digamos. Ella, cuando yo estaba saliendo. O sea, aún cuando estaba saliendo, yo le pregunté a la gente. La gente me decía, no, no es tan bonita. Pero a mí me parecía bonita. Y es que, como te digo, yo en muchas ocasiones me llegué a enamorar de personas porque sentía que tenían esas facciones que para la gente no eran bonitas. Y eso me despertaba algo a mí. Me llamaba algo como eso. Eso que no es bonito, me gusta. Porque tiene esas facciones que para la Mara no. Se podría decir el famoso no sé qué. Es que mira, él tiene un no sé qué. Ese. Que me gusta, que me enamora, que me encanta. No sabes qué es, pero es un no sé qué. Hay algo ahí. Hay algo que existe. A huevo, a huevo. Entonces, eso me pasaba. Pero, pero yo creo que la Mara. No le sirven los lentes a eso. Es feo. O sea, mira, es feo tener lentes y no poder leer todavía. Tener que acercarse. Es que me da risa, me da risa que este hombre quiere evidenciar cosas que yo ya he dicho. O sea, todo el mundo sabe. Aquí no se esconden nada. O sea, es que soy un podcast transparente. Es esta mierda. O sea, aquí todo el mundo sabe que perdí mis dientes en el mar y que tengo mis dientes desde hace tres años. Eso es súper feo. Perdónenme que me agarre de un tema suyo para poder explicar algo que es feo. Y nuevo, estaban nuevos. Lo bueno es que no sé si sabe la historia. No, pero me siento identificado porque yo también una vez perdí los lentes en el mar. Y de paso, yo escribo muy chiquito. Siempre me pasaban a la pizarra y yo escribía una mierdita solo para mí. Entonces, escribí. No, hijo, no, hijo, no, hijo. Usted no escribe chiquito. Es chiquito. Es chiquito. ¿Verdad? No, pero hay mala chiquita que escribe así, puta, escribe bien grave. ¡Vacante! Sí, o sea, la escritura de la mala puta. Pero yo escribo así, bien como hormiguita. Y pasaba y escribía así. Pero igual mi hermano escribía así y mi mamá no escribía así. Definitivamente uno tenía la vocación para ser maestro. Porque tú imaginas al final del salón y está con la otra chiquitilla en el pizarro. No, y no por eso. Y uno miope y sin lentes, porque se le perdieron en el mar. Y por tanto, no, y por tanto, pero yo si tuviera choques con los alumnos a cada rato. O sea, yo sería cero empático, cero pedagógico. O sea, la verga, todo. Yo no podría ser buen maestro. Pero mire, algo que es feo, que es feo en esta vida, es tener estreñimiento. Ah, sí, la verdad es complejo. O sea, mira, mi novia es doctora, pero yo sé que me va a enojar, pero señores, si ustedes tienen algún estreñimiento así, así como es la costumbre, pareborín. ¿Cómo se llama eso? No, no, esa te tapa. De verdad. Pues sí. No, pero estreñimiento es cuando no puedes hacerlo. Cuando algo no puede salir. Ah, bueno. Por eso es feo. Yo siento que la diarrea no es tan fea. Hay dos pasos feas. O sea, o sea, es feo no tener y también es feo tener, o sea, que se ponga a ser este loco. No, 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 es que está entendiendo mal y te va a ver guiar tu novia doctora. No, no, no. Porque no sabes que es estreñimiento. Fíjate que no. Pero lo que estoy diciendo es que el estreñimiento es feo, pero al mismo tiempo traigo un debate y a que vos lo confundiste con la diarrea, yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? Hay dos cosas que son feas, la gripe y la diarrea. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Gripe o diarrea? Hijo de puta. Fíjate que yo... Yo prefiero diarrea. Sí, qué pesado. No sé. Espérate. Yo creo. En serio. Espérate. Yo creo que prefiero... Yo quisiera, antes de que vos condescés, yo quisiera saber por qué lo prefieres. Ah, ¿por qué preferir la diarrea? Porque realmente a mí la gripe, o sea, la gripe me incomoda demasiado. O sea, es feo y todavía si se convierte en tos, a mí la gripe yo la odio. Yo odio la gripe. Igual si me preguntás diarrea o dolor de cabeza, prefiero diarrea. Yo también. Porque me gusta la vida, es dolor de cabeza. O sea, a mí también yo el dolor de cabeza es feo, pero... ¿Gripe o diarrea? ¿Gripe o diarrea? Yo me equivoco en la gripe, Tito, porque siento que me puedo quedar en mi camita y valiendo verga. ¿Y qué siento que la diarrea da control? Yo, pa puta. O sea, es cabal, ¿verdad? Por ejemplo, la única vez que yo me cagué en un pantalón fue por imbécil, fue por no querer pedir permiso a mi compañero para ir al baño. Si le hubiera pedido permiso para ir, hubiera cagado y tranqui, pero por idiota. Pero entonces yo digo, la diarrea, si uno está consciente que tiene diarrea, solo tiene que andar alerta. Tiene que andar alerta, pero incómoda ese malestarcito que, uy, sentí ese puta que te pone la piel chinita. Pero la gripe es peor. Pero imagínate. Yo sufro más la gripe, pero creo que puedes ver, poner hasta una peliculita y estar valiendo verga ahí con tu dolor de cuerpo. Creo. O es más que no sé. Fíjate, fíjate que yo me quedo con la gripe. ¿Y sabes por qué? Así te lo voy a poner claro, sencillo, pelado y centrado. Si tenés diarrea y por casualidad de la vida estás de que ya va, que ya va y estornudas por una alergia. Ay, papito. No vas ni a alcanzar a llegar y te va a pasar lo mismo del colegio. Eso es feo cuando uno, cuando uno se va por un perito y dice, uy, no era, eso es feo. Uy, no era, 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 y dice uno ya creyó el día del boxer, dice uno. Pero, güey, mire, pute, porque saben que ahora es la nueva vez que me llaman, me llaman a medio. Eso es feo, güey. Eso es feo. De la interrupción, medio programa. No lo ponen en modo de avión, fíjate. Si no es la diarrea, es una llamada, ve a ti. No, hombre, qué bárbaro. No es la ubicación, como de mierda, una llamada. Pero, pero fíjense que ustedes están bien chivos porque vaya, vos salís para allá, tú salís para allá y si yo tengo diarrea ahorita, ¿cómo la hago? Pues para salir, pues, por eso prefiero la gripe, ya ves. Por eso prefiero no ir a programas así, dice. Pero mire, hay otra cosa que para mí es feo, es ser de arena. Yo considero que es algo bien feo, sobre todo. No me esperaba eso, no me esperaba. Espérate, a jalo de lo que... En el 2021, para mí me parece que es algo bien feo. O sea, te creo que todos creímos, todos creímos ciegamente en alguien. Allá por el 2006 era más feo todavía, pero era comprensible. Mira, lo que pasa es que, sí, o sea, ahí por el 2006 podría haber más simpatizantes, entonces podías vos unirte a una ola y decir, ah, no me va mal. Oye, está ya feo. Lo que pasa es que está poniendo un partido fuerte y que en la época de antes solamente habían esos, eran qué. Dos, eran dos. No, era PDC, PCN, Arena, Frente y uno que otro que salía, ¿verdad? Movimiento Renovador o cualquier otra cosa. Y ya todos montaban vergas. Pero ahora, o sea, nuestro tiempo, vamos, este, CD también está. Pero la gente sigue bastante igual. Dice, por uno, por uno. Dice, anda ya ver que se ver con partidos que hay varias opciones. Uno, por uno, viejo, porque vamos a donde va la mayoría, donde va el pueblo. Fíjate, es que lo que pasa, yo siento que estas elecciones fueron como... Y eso es feo. Eso es feo. Las elecciones fueron feas porque literalmente la mayoría de simpatizantes, no, mejor dicho, la mayoría de personas, porque no son ni siquiera simpatizantes. La mayoría de personas votaron por darle un castigo a los otros dos partidos. Yo siento que para mí fue darle un castigo. Con el hígado, con el hígado, con el hígado, porque jamás la voto vale. Un castigo duro, un castigo duro. Porque, vaya, si nos ponemos ahorita a pensar, y si nos ponemos a hacer un recuento, de los 84 diputados, ¿a cuántos conocemos? Yo conozco a como a 5. O sea, para ser sincero. Conocemos a uno que otro periodista ahí porque en Twitter dicen que acosa. Conocemos a Castro porque a huevo está en todo, ¿verdad? El secretario. No, es que, o sea... Pero de ahí no conocen a nadie. Hay varios fuertes, ¿verdad? O sea, como este Portillo Cuadra que debería estar afuera, pero pues sí, ¿verdad? Pero ahí está. Pero ahí está, ¿verdad? Los salvaron. O sea, como Norman Quijano que los salvaron allá en el Centroamericano, en el Parlamento Centroamericano. Es feo ser de arena porque mira Portillo Cuadra, lo que estoy diciendo, Portillo Cuadra es de los que más mierda tira. Y está bien porque sí que no se supone que es oposición, pues. Pero ahora que ya ganaron los otros más, no estamos dispuestos a trabajar. Fíjate que lo que yo veo más feo fue quizás algo que nunca se pudo haber visto en aquel entonces y se está viendo ahora. Y no es porque yo voy a hacerte nuevas ideas, pero dejémonos de paja que hubo una gran alianza entre arena y el frente que ellos querían el poder y no querían que hubiera la tercera fuerza porque ellos lo querían incluir entre dos. Fíjate que lo que nosotros decíamos, yo que yo he dicho aquí como que arena, hubo un tiempo que ellos dijeron, pues güeta, nosotros nunca te van a sacar. O sea, que ellos creían como, más es este palito. Para siempre. Ajá, o sea. Yo sentiría que sería más feo ser del frente, güey. ¿Sabes qué es lo que creo? Porque fíjate que en estas elecciones sí estuvo peor, güey. Sí, sí. No, pero es que yo digo ahorita postelecciones porque ya, pues, si ahorita del frente ya es historia, ¿vea? Pero sí, güey, que en estas elecciones qué feo es. Antes, mira, antes que cambié de tema, de otra cosa fea, yo sí, sí, pues, y de hecho hoy publiqué una foto en mis redes sociales y lo puse en Twitter. Vean, aunque le guste o no le guste. Digo, mi buen de puta. Yo le digo, lo puse así, mira, qué bonito se vería, qué bonito y limpio se vería El Salvador. El Salvador, si así como los políticos tapizaron de publicidad la ciudad, también ganasen o perdieran, vean, lo que sea, también la quitaran, men. O sea, todavía sigo viendo cosas del frente de arena, del PVC, de vamos, o sea. La única vez que yo vi eso fue para la elección pasada. Por alguna razón que la Mara se agarró que vamos a limpiar, pero esta. Ahí está toda, men. O ya está. Y se supone que está como en la ley que tienen que retirarla. Y sí, debería de ser, pero bueno. Pero no, es que se pierden, vos crees que tienen ánimo, o sea, de frente. De frente siempre han sido acabados que no le pagan a su gente. Si no le pudieran pagar para andar en las campañas, qué puto se van a poder pagar para ir a quitarla. Es como paja de milagros con sin puto cerotes que lo pusieran. Porque es que alguien va a venir a quitar. Tal vez por odio, pero lo contrario, ¿no? Algo político, ya lo hago yo. Vámonos, no, vámonos. Algo que para mí es súper, me parece de verdad súper, pero súper feo, es estar con gente sin mascarilla en la calle. O sea, que topás y hay un señor que está tosiendo, por ejemplo, y sin mascarilla. Es justamente la Mara que anda como tosiendo o así, ah, no anda mascarilla. O la gente que se te acerca y te habla y se la baja así en la calle. Y te dice, qué onda macizo, te dice. Fíjate que hay otra de las cosas que si puede ser fea, vaya, si yo puedo acostumbrarte que si yo estoy en un lugar y ya sea así, yo me puedo bajar la mascarilla. Pero andar aquí en la mascarilla, por tapapada, por decirlo así, en la calle, yo sí en la calle, sí, sí, no, o sea. Sí, estaba ahora aquí en la mañana esperando el Tito, aquí a ver en la pedatonal. Y viene un señor tosiendo, pero ahogándose en la tos, sin mascarilla. Vaya, yo estoy en pánico, ven como, vaya, yo voy a ir de aquí. Y tosiendo a la verga. Y después viene, al rato, se pone la mascarilla. Y de acá una llamada, se baja la mascarilla para hablar. Y yo como, señor, usted es una burla. O sea, esto, esto está mal, esto está mal. Y estaba gente comiendo. Sí, eso es lo que pasa. Sí, justo había como más personas alrededor y justo estaban comiendo. Entonces eso es feo. Feo, también, o no sé qué dicen ustedes que es más feo. Quedarte sin papel o sin agua en el baño. Ahorita se, me vino de la mente. ¿Qué más feo? No, mira, yo digo que sin papel. Porque sin agua, puedes dejar el regalo o te vas a rebuscar a la pila. Ajá. Y si en casa ajena. Yo sentiría más feo quedarme sin agua, me. Pero no en tu casa o en el baño. No, en tu baño. Estamos hablando de lugar público. Pero yo creo que lo es público. ¿Ah? Con que te limpias, con el calcetín. Mira, si no hay papel, tienes que utilizar los métodos de antes, papá. Agua. Agua, obvio. Es que el mucho que no piensa. No, pero si estás en un baño, no. Si estás en un baño de esos que el abamá no está afuera. Ah, güey. Es que no especificaste. Es que también ahí no le dije. Es que no especificaste. Entonces ahí siempre. Es que estás imaginando ese baño diferente, güey. Ajá. O sea, imagínate la primer pregunta que me hizo. En tu casa, me dice. En mi casa me puedo quedar sin agua y sin papel. Tomo en mi casa y cuando llegue el agua, echa el agua, güey. Estoy imaginándome, pero estoy imaginándome un baño de la India. Así. Ah, sin agua, güey. En el agua, así, en el caliagua. Una cosa escéptica. Supongamos que estás en un restaurante. Ahora, en un restaurante, en un restaurante y que el lavamanos está afuera. Ajá. ¿Qué preferirías? Ah, güey. Para que el agua, con todo el que ya. Ajá, papel. Pues sí, güey. Y después, mejor pagar la cuenta y te vas. A la vez. No, yo realmente me quedara ahí como. Bueno, ya. Ya quiere. Fue su comida, le diría. Fue su comida. No, pues sí, pero el otro cliente no, güey. No, pues sí, pero el cliente, el cliente, el cliente, más o menos acá, o sea. ¿Cuál es la mesa? Ya la caga, o macizo. Ya la caga. No, macizo. Le dejó el submarino. De verdad, le había comido. Pero mira, pero mira, pero imagínate que va a ser triste, ya combinando este que, o sea, piensa dejar todo, pero él prefiere la diarrea, o sea, ya te imaginaba en el restaurante también con diarrea, o sea. Mira, espera, eso iba a decir que es bien feo encontrar olor o encontrar el regalo de otro. Sí, es feo. Sí, es feo. A mí el olor me da hasta pena. Siento como penía, iba a decirle que es como penoso. No, no, no es feo para uno. Es de rosas, vea. Un roco pibe. Una banda, o sea. Hoy saqué unas tonalidades nuevas, dice uno. Sí, sí. A mí, o sea, a mí cuando alguien va, o sea, sí, puta, sí, bauticé bien, vea. Vos decías. Si alguien va a entrar, digo, bueno, qué pena. O sea, a mí me va a venir, además se dieron cuenta. O sea, vos cada vez que vos vas a un lugar diferente y decís, o tu propio baño, y decís, no, hombre, no. Yo siento que aquí bien clasifica poner una línea de perfume y vas a ir a casa, o sea, pues sí, pues. Que mira, también algo que puede volverse feo en el baño es que hay un papel muy carrafoso. Hay papeles, digamos, sobre todo. Ah, pero tener curso, tito, el gran ardor vale verga, vea. Es que para esas formas, para esas formas, sobre todo con diarrea, chuponeado. Chuponeadito, chuponeadito. Obvio, si usted se da, se va a dañar, pues. Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. En una parte sensible. Mira, fíjate que yo. Está pasando papel y papel, se va a dañar, se irritan, pero, o sea, sí, cariñito. Pero igual, pero, como te digo, yo prefiero mejor que haya papel, aunque sea del carrafoso, pero hay papel, ojo. O sea, ya, se agarra así, se queda, ¿por qué putas, tito? Mira, me ha dado mucho caca ahora, o sea, es de estreñimiento. No, pero es de estreñimiento que volver así, el estreñimiento es feo porque no poder hacer. Yo no he padecido de estreñimiento, al contrario, he padecido de diarrea, de mucha diarrea, pero estreñimiento. Es que la verdad también, hasta ahora grande, y es feo. En general, es feo querer hacer cosas y no poder, o sea, es feo, ¿no? Y es que es una ilusión, porque muchas veces vas al baño, y por, o sea, por más que intentes, mejor, mejor. Yo mejor me retiro, yo soy una persona... Puta, pero la papaya, tito. No, la papaya para mí. Le recomiendo, le recomiendo, pero sí tenés razón para la diarrea, es para el gorín, porque es natural. Fíjate que me equivoqué cuando dijiste de estreñimiento. ¿Te daba que era soltar? No, retorcijones. Pero no, pero la para el gorín, yo tengo mucha experiencia en el mundo diarreico, y la para el gorín. No, ya nos hemos dado cuenta. O sea, de tanto que has hablado, creo que nos ha quedado clarísimo el tema. Hablado técnicas del chupuñadito, o sea, tiene... Del raposo, y hasta ya estaba haciendo como que aquí de la diarrea, ¿no? Y la para el gorín, la para el gorín. Es para tapar. No, pero es de las que menos daño te hacen al colon, porque las otras te hacen... O sea, te están como que tapar en el ano, pues así como que te lo taparan. Entonces, esta no es... ¿Vos preferís para el gorín o el pepto bimol? Las dos son para la diarrea. Es que el pepto nunca... Realmente nunca he probado su eficacia. No. O sea, ¿se supone que el pepto bimol solo es para bajar la diarrea, o cuál es el efecto? Se supone que es para... Es antidiarréico. Yo cuando me he dado medio de oído de estómago me han dado pepto bimol, pero nada más. Y no está... Y no acabas de decir que no has probado ahí la ciencia, pues, y decir que ya tomaste eso. Pero no, pero no para diarrea, pues. O sea, para diarrea nunca he probado. Solo como por dolor de pan, dolor de estómago. Retorcijones. Ajá, pues, podría ser, pero medio dolor, como no hay nada que ver a pepto, te lo dirían, a ver, tranqui. Pero para diarrea no te podría decir, ah, huevo, el pepto es de ascensa. Pero la paregorín es mala, según los doctores. Sí, pero el doctor, como nosotros teníamos... O sea, él es lo malo, pero le picaba. Ajá, no, pero igual, de la gama, de antidiarréicos, la paregorín, es de las menos dañinas. Este muchacho... Este muchacho ya está de medicina, vao. De la gama, de la gama, digo... Es que yo he padecido tanto de diarrea que... O sea, ya probó todo, amor. Pero, Tito, ¿por qué? ¿Por qué ha padecido tanto de diarrea? Porque tenía una bacteria, porque tenía una bacteria que se llama helicobacter pido. Ah, el escuchado. No sé cómo va a decir. Se supone que la mayoría de esos barrios tenemos esa. Por la forma que nos alimentamos. Entonces, puto, por mucho tiempo uno no sabe, uno piensa que es una diarrea normal. Entonces, yo sentí que cada vez que comía algo grasoso, cada vez que comía algo en la calle, me hacía daño. O sea, yo casi todo el tiempo pasaba con diarrea. Entonces, hasta que llegué donde un buen doctor y él dijo, no, puto, esto es helicobacter pido. Y entonces me lo trataron y ya volví a una vida normal. Si ustedes estuvieran... Cada normal. Mira, si ustedes estuvieran aquí en el foro, se dieran cuenta, yo sé por qué él está de este lado. Ah, no. No, es que ya vi el rótulo del baño ahí. A la izquierda está el rótulo del baño. Sí. No, ya hemos pegado en vestidas antes de... Tito, The Mixer Brothers, nuestra casa. Nuestra casa. Gracias. Vengan a The Mixer Brothers o pidan los postres porque aquí hacen unos cupcakes. Bien, mamadona. Los cupcakes, ¿qué hacen? Eso es feo, que te den unos cupcakes con un dibujo todo hecho mierda o que te manden a hacer un pastel de tu caricatura y no parezca para nada. El Goku, el puta, no parece ni mierda. Aquí no es porque nos prestan el lugar, pero los de Andi y Mamadona estuvimos viendo unos cupcakes ahí que tenían este detalle. Habían hecho un elefantito de alianza que hasta saltaba el cerebro, o sea... Te ponía, le ponía. Sí, o sea, estaba... Estaba a diez, estaba a diez. ¿Y saben algo que también es feo? Las camisas de la Primera División. ¡Qué camisa más fea! Y me van a disparar, pero las de Day Day Pass, puta, como que se rebuscan los que la diseñan. Dicen, hoy vamos a hacer más mierda este año. Y se rebuscan y decían que ahora las de Day Pass las han mejorado, pero antes copiaban el mismo puto diseño del Barça y los sacaban. O sea, mira, vos que sos... Alianza. Alianza, vale. No lo voy a agarrar contra vos porque este lo... Pero yo sé que este es alianzista también, pero... Por lo menos le ponen amor, men. O sea, lo de la alianza que es lo único que hay que hacer. Una onda blanca y una A. Una... Solamente la A le ponen y todo es blanco y los patrocinadores. En cambio, jugar con dos colores, ya un poco más... No, mira... Es más pensado, men. Yo siento que lo difícil es que yo creo que también lo difícil del Barça y en la isla es eso, que tienen dos colores y los dos colores no son muy a favor para el diseño. Ajá, el campeón de la alianza no tiene a favor para el blanco. Porque en general... En general las camisas de la primera división son unas mierdas, son feas. Porque necesitan sobrevivir los equipos del lugar. Y bueno, o al menos que sean de la alianza y tienen que poner las empresas de la alianza. Fíjate... Las empresas amigas de la alianza. Yo te voy a decir, las que sacó la primera división este año, este campeonato, si están feas. Aparte porque ponele de que tienen marcas, son umbros. Los de la alianza, las del FAS. Qué raro, ¿verdad? Las del Águila. Qué raro, ¿verdad? El mismo dueño. Y casi los mismos patrocinadores, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Pepsi, Avanti, Mr. Donna, ya sabes por qué. Boston, vea. Ya sabemos por qué, vea. Pero ponele de que el diseño... Después de ella no vas a ir en cuatro visiones. El diseño... El diseño... ¿Por qué no se puede? El diseño puede ser como algo irrelevante. Porque a veces, uno de tanto verla, le puede ir gustando. Pero lo que sí voy a estar, y es feo, es de que esta camisa, hoy en día, la de esta temporada, te esté costando 40 dólares en los almacenes. Ese es feo. Simán, porque en la alianza lo venden, vea. Este, que los encontres a 40 dólares, vea, y sea más que todo como tipo de las camisas que vas a encontrar vendiendo en la calle o que las mandas a hacer. O sea, en cambio, la otra por lo menos estaban bordadas. Están, no, y están como medio sublimadas y tienen gran parche aquí, vea, y ni siquiera es bordado. No, pero yo, yo lo que te voy a decir es que, va, lo que, a mí al contrario, yo siento que la alianza ha mejorado. A la gente de la alianza le gusta un logo todo feo que tenía la alianza, que era azul, y que tenía una cuadrada roja adentro. Y la Mara comenta, te lo juro que comenta. Yo me metí a ver los comentarios de la Mara cuando sacaron el nuevo escudo. Que qué mierda, que eso de una A, que este era el escudo, vergón. Y otra Mara, pues yo lo más he hecho mierda, que hasta salió un elefante adentro. Como Mara, eso está mal. Barrio, el barrio le gusta eso, el barrio le gusta eso. Yo siento que ha evolucionado, que la A, para mí, representa mucho, porque las originales de la alianza, las primeras, era una A, y para mí, puta, se ve bien mamalosito, se ve. Y yo lo que sí felicito de la alianza, más que las camisas, porque para mí, en general, las camisas de la primera división son horribles, porque llevan, o sea, llevan exceso de patrocinadores. Las que a mí me gustan son las de entreno, siento que se maman. O sea, ahora que está como humbro, sacan como tus alternativas bien vergonas. Y esas sí no. Y esas no, esas no. Y esas dejan bien vergonas. Yo, por ejemplo, compro o de entreno o de presentación, y son bien vergonas. Pero las que vos decís, son las más caras, son esas, las que usan de volar, y son las más bellas. Las que ocupan de casa. De casa. Y lo que pasa es que, fíjate, de que, bueno, todo tiene una historia. El logo del Faz, antes era solamente un círculo y decía Faz. El del Águila, si no mal recuerdo, sigue siendo el mismo, si no mal recuerdo. El de la alianza también era la A en un círculo. Y ahora, ¿cuál es? Es como una A, como en forma de, como que si fuera de diablo, una cosa así. De diablo, por no decir, por no decirte los diablos, dice. O sea, si le ve la simetría a la A, es como de eso es. Es lo que quieren dar a entender, son los diablos del fútbol. Son los diablos, viejo, viejo, viejo. Los mero diablos, viejo. Ahí vienen los mero diablos, dice. Van caminando todos en camada. No, pero a huevo, pero yo digo, si también, si a esos equipos podían quitar ese vergo patrocinadores, ¿de dónde sale? Sí, de dónde sale, pues. Lo que pasa es que... ¿De dónde tela? Se supone de que, es que antes tenían menos patrocinadores, pero sobrevivían del graderío. Del graderío. Se llenaba los estadios. Pues sí, pues, ponele de que en San Miguel, ¿cómo van a querer llenar un estadio? Porque, tras que tienen como más de ocho años de no arreglar la luz, creo yo. Entonces, no arreparan la luz. Entonces, y ponen los partidos a las tres de la tarde. Y vos vas a estar en solo y en San Miguel. Ayer estaba escuchando. Ayer estaba escuchando una estación radial. Por eso se llenaba antes de noche. Y escuchaba una estación radial y solamente escuché a Joel, que estaba en el cuarto. Un estadio para mi querido. Ajá, ponele que estaba diciendo que era lo mismo jugar a las doce y media del mediodía que jugar a las nueve de la noche en San Miguel. Jamás va a ser lo mismo. Ah, pues no, shoutout no. Ah, sí. No, no, es Joel. Es uno que estuvo de presentador como pelirrojo, no sé. Sí, sí, por eso. Es que le mandó un shoutout. Pero yo le mandaron un comentario. Ah, no, pues no. No, le mandaron un que pendejón. Que pendejón. No, te lo devuelvo. No, a ver, jueguen. Ah, bueno, qué pendejón. Pero no, no, está bien. Ajá, o sea, y toda la mala se le estaba acabando. Ya me quedé. No, no. Hice una comparativa, no mucho. ¿Por qué? Porque decía que, pues sí, a las nueve de la noche San Miguel es caliente. Sí, puede ser caliente, pero el sol no te está fatigando. Pero no hay sol, bro. No hay sol, no hay sol. No, está yo que lo ponga a jugar 15 minutos, tígame. E independientemente si jugás en San Salvador, no va a ser lo mismo poner a jugar a los de la alianza al mediodía, ¿qué ponen a jugar a las siete de la noche? O sea, ya va a estar más fresco, pero también no va a haber sol. Aquí vamos a la trilla, sacamos el resultado. Lo que feo son los estadios, vea. Sí, cú, de eso. Ese es feo. Y ahora, no, pero mira nada. Gracias a ti de San Miguel. Esta vergón, ahora, de estructura, no tiene luz, pero esta vergón, pero antes ese estadio era diferente. Feo. Ir a un baño del estadio. Sí. Igual todavía en el Cuscaplan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiene alguna? ¿Alguna? No, no, no. Miren, en el baño, yo una vez fui por la selecta y estaba en nivel del mar del baño. En el mar del baño. Como a 30 centímetros el agua. Ey, no creas que todo era agua, eran miedos y agua porque la mara ya estaba tan lleno de la mara mía. A ver. De cierga. Y se ponía estos zapatos ahí, asqueros, un baño de estadio. Fíjate que uno de los estadios que es chiquito y que lo tuvieron que agrandar a la fuerza porque la meta está aquí y la pared está aquí, loco, o sea. ¿Es el de Tecda o el de Metapán? No, es el de Metapán, pero. Te dicen que es bonito. Pero es súper bonito y es más práctico porque, si te fijas, en el graderio que vendría siendo como platea, ahí mismo está el bar. Y entonces, bueno, solamente vas y regresas, vea. En cambio, aquí en cualquier estadio siempre vas a tener a gente vendiendo y ahí te la dejan ir más cara, la bebida. Eso es feo, los precios, güey. Los precios de la vida. Pero lo que era chivo de ahí, bueno, no estamos hablando de lo que es chivo, güey. Pero lo que era vergón, lo que era vergón del estadio de Metapán es que vos podías estar en los restaurantes arriba. Habían unos restaurantes arriba que vos entrabas desde el parque y se veía, se veía el estadio. Sí, ese es. Ah, va, puta, tiene mamalón. Sí. Pero lo feo es el baño. ¿Ah? Lo feo es el baño. 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 Los feos de los estadios son los baños. Yo creo que de todos los estadios de aquí. Sí, no creo que ninguno, no, no. O sea, si se supone que el que tenemos para Liga Internacional, que es el Cucatlan, pasa eso, ya vamos a esperar de un estadio, de un departamento. Y casi que en cualquier localidad vea, el baño está de la verga. Es feo ser mujer y estar en el sol general en un partido de la selecta. Esa mierda. Eso es lo peor. Es un infierno para la mujer. Es un infierno. Bueno, yo no sabría decirte, pero yo no soy mujer. No, no, no. No he visto el video. No he visto el video de cuando vinieron a jugar México, México y Salvador y la chera va caminando y todos le meten mano. Es que lo que pasa es que yo creo que es feo de que también vos como hombre no sepas también dónde tenés que llevar a tu mujer. Pero, o sea, yo a mi novia no la llevaría a sol, la llevaría a platea. O sea, no haces eso. Ajá, pero es feo, es feo, por eso digo yo, es feo ser mujer y estar en sol general. Y fíjate que te voy a contar. Es algo que debería pasar. No, sol para hombres deberían de poner, ¿verdad? Ajá. O sea, fíjate que hay algo que yo lo hice en mi época de universidad. Y iba. Antibasol dice. Y no, men. Íbamos con varios cheras de universidad y las cheras querían el grupo. Entonces, no, ¿sabes qué es lo que tocaba? Irnos tipo doce. Irnos tipo doce o una de la tarde porque a esa hora la mara a huevo. No llegaba. No llegaba. Entonces, vos llegabas, agarrabas puesto y después solamente mirabas pasar, ¿verdad? Y ver el relajo, ¿verdad? O sea, pero eso sí, te tenías que echar el trip con todos tus amigos para poder entrar a las cheras y ser de los primeros. Pero yo les digo, Mara, de ver. Pero si vos querés entrar, el partido es a las siete y media y a las siete querés entrar también, vea, o sea. Porque hasta vos como hombre que van a entrar ahí y van, algo está bien mal puesto. Sí, es que a los hombres nos han tocado, a los hombres nos han tocado, vea. O sea, yo a veces, no, te la roban. Una vez fui a Solón y la camisa del equipo estaba... No, cómo no era. Ah, porque si no te ibas directa, te ibas a hacer mierda. No, pero lo que pasa es de que estábamos jugando, no sé, creo que era contra Honduras. Entonces yo llevé la camisa blanca, vea. Y el Salvador, el Salvador, la mara pensaba que era, que iba de Honduras porque llevaba la camisa blanca, pero independientemente, ¿qué culpa va a tener uno? Que tanto Nicaragua, El Salvador, Honduras tengan los mismos colores tanto de visita como de casa, vea. De hecho, Guatemala también tiene de visita el blanco, o sea, entonces... Y entonces, esa camisa iba a ni modo para quitársela, vea. Y rapidito. Y rapidito. Yo les doy el consejo de vida, de verdad, si juegan a la Selecta, no vayan a Sol General. No, no vayan a Sol General. No, cómo no. No, no vayan. No, es que todavía es una cosa. Iba a ir con... No, a mí me decían... Es horrible para usted. A mí me decían... Todos han sido vergonas. A mí me decían... Pero, de vez, creo yo, por menos vivir la experiencia. Una. Por menos una. Mira, fíjate que yo de ocho partidos que iba a ver a la Selecta ahí, a Solón. De ahí los demás lo he ido a otra localidad, pero ponele de que yo solamente sé más la experiencia tuve de ahí, ninguna de las que me pueda arrepentir. De hecho, yo siento, tanto cuando juega la Liga Mejor de Fútbol o sea la Selecta, yo prefiero a Solón, porque el ambiente no va a ser el mismo que de platea. Mira, yo he ido, digamos, y hemos llegado temprano y a huevo, temprano agarras un golpeso, no pasa nada. Pero aún así, la Mara tira mierda. Aún así, estando arriba, vos pensás que no va a pasar nada. Pero cuando te dicen que te van a tirar mierda, Mara, en la Selecta, eso no es mentira. Es verídico. Me ha caído una bolsada de miedo. Yo sentí como cruzó todo. ¡Eso es feo! Caliente, don. Y vos te sentás y está mojado. Y vos ves hasta alrededor y ves bolsa, un ambiente horrible, como que es bartocha. O sea, vos ves esa onda y es deprimente. Y yo desde ese día dije, mejor yo debo en mi casa más vergón que estar en Sol General. Yo, a ver, a ver, a mi aliancita, huevo ahí, huevo así, nadie, a nadie. Si vos tiras una mierda, te da mierda. Si vos tiras agua o algo así, te da verga. Y en cambio con el asedicte es un debergue porque viene... Yo no quiero discriminar a la Mara del Interior, pero es que viene un vergo de Mara del Interior que nos suele ir al estadio. Y entonces cuando viene aquí, se siente libre y dice, voy a ser el debergue de mi vida. Y ahí ven gente tirando condones con semen. Ahí ven tirando. O sea, es que... No hay que tampoco con semen. Condones con semen que me escriban y diganme si eso no pasa en el estadio. Pues plebada, es cierto. Y en pedados y con el... Ey, Mara, compórtense, me nacen así, hombre. Y Mara, he visto Mara orinando en los vasos y tirando. O sea, ahí esa mierda, por eso dicen Vietnam, porque ahí va de verga. Sí, la verdad es que... Pero así como va de verga, ya va de verga este programa porque ya se acabó el día. Ya se fue la mierda. Eso es feo, Tito. Eso es feo. Que terminen nuestro programa. Ey, no, pero... Eso es feo. Que vos querés seguir hablando y entonces te estás cortando. No, pero vean cómo vino la defensiva. Yo se logro al principio y ya después ya como al minuto... Eso es feo que te catalogas de algo, yo sé que yo creo que no... No, mira lo que pasa, Kevin. Es feo porque yo... Es feo cuando vos te quieres desahogar y no puedes. Entonces yo por eso me desahogueo. O sea, porque yo no quiero sentirme esa cosa fea. Como cuando andas estreñido. No se puede desahogar del todo. Muy bien, muy bien. Pero tú no te acostumbras a desahogarse porque prefieres la diarrea, pero... O sea... Yo me desahogo... Miren, yo... Yo creo que te he dado demasiado. Sí, yo por eso tiro caquito porque yo ando desahogando todo el tiempo. Yo no puedo guardarme. Yo era ese niño que no podía guardar ese documentario y mi mamá me dice... Cuálate, mono. Entonces, esa persona soy yo, así que yo por eso no tengo problema. No, porque lo que pasa es que a veces... Ahorita y yo... Pues te reguda y para no decirte ellos, si no grites y que digas que soy un mamón. Señores, vamos a ver si para los próximos podcast le vamos a donar un par de micrófonos. Eso está de vergonza, por favor. Eso está de vergonza, puta. Yo no como te voy a decir que no... Lo que sea es lo que quieras. Yo pensé que me voy a pebar. No me traes, no estoy esperando eso. ¿Por qué? ¿Sabes? Mira, ¿sabes? Y te voy a decir... Qué cosa más fea para finalizar es que te vas a quedar con las ganas. Quedarse con las ganas es feo también. Mira, y tuvimos un invitado a Ricardo Vendek y a él yo le estaba diciendo como... Como huevo... Habla más fuerte o no le pegués. Y yo siento que yo le caí mal. O sea, porque cuando yo le... No, la vez pasada me escribió. No, casa. Yo siento que le caí mal. Si estás viendo Spook, si vos ves esto y sos chero de Vendek, decide porque yo siento que le caí mal. Yo siento que fue por eso porque... Le disculpas, hombre. Es feo no pedir disculpas. Es que yo le decía... Hasta el error es bueno. Entonces ahora, entonces él me dice tanto que toca, pues para no decir, no estarle diciendo de invitado, hey, habla más fuerte. Entonces mejor yo aquí me caigo la trompa y yo le regulo, ¿verdad? Así, en silencio, vea. Entonces, ahí estoy, vea. Con entreñimiento, vea. Pero bueno, no, algo que le quieras decir a la bandita desconocida, aparte de que soy un cerote que te mandó a Tele1. No, pues la verdad que para el próximo invitado, ¿verdad? Que le envío la ubicación o por lo menos lo ubique en Andes, vea. No, la verdad, muchísimas gracias por la invitación y pues sígueme en mis redes sociales también, vea. Pero te lo pasaste bien. No soy tan desconocido como este, pero... Pero sí, muchas gracias por la invitación y por tocar un tema que de plano hay cosas feas, vea. Y la cosa es encarar, hay que decirlo. No, mira, y luego que acabas de decir algo importante y eso es parte del desconocido, de gente que no es desconocida, ¿verdad? Hay gente que no es desconocida, gente que sí ya tiene su cierto reconocimiento. ¿A dónde? Ah, el desconocido podcast. Pues sí, eso no es un problema. Aquí estamos. Y yo no sé por qué se llama desconocida más famosa que saber qué. No, vamos a decir... Le vamos a cambiar el nombre y pongamos el conocido. El conocido. El conocido le vamos a poner. A cuántos suscriptores, perdón, a cuántos suscriptores o cuántos números quiere tener para decir, ya no es desconocido. Y lo cambiamos el nombre. Ahí le vamos a cambiar el nombre. El día que por lo menos el podcast lo vea cada capítulo 10.000 personas, ya no somos desconocidos. Yo creo que ya no somos desconocidos. 10.000, entonces. Ahí somos los medios conocidos. 10.000. Meta suscriptores. 10.000 vistas, meta suscriptores. No, los suscriptores al final ni influyen ni cuántos tienen ni nada. Yo quisiera que el promedio de vistas fuera... 10.000 vistas. Ok. A ver, 10.000 vistas ahí se cambia. Rápido, ya. Se cambia línea gráfica. Se cambia gráfica, otro foro. Y se va a poner el mismo logo 0T y se va a poner el conocido. Así como me hueví ahí de los desconocidos y solo le puse el desconocido. No, hombre, solamente vamos a hacer esto. Mira, como dice, el desconocido le ponemos una gran X roja que el X solamente en des. El bajo. El desconocido. No, pero gracias, Jose, por venir aquí, por perder tu tiempo. De verdad, disculpa aquí antes de la gente. Te quiero pedir disculpas porque sí me sentí mal que te hice pendejear. Y de poder que me estuviste huevando, que no te tenía café. Y vos me decías en una televisora. Y yo decías que yo no estoy en una televisora. Señores, es que esto es grabado y son las 7 de la mañana. ¿Este qué está pensando? O sea, ¿qué es el mediodía donde grabamos? No. Esa es la bebida que él quería de una Coca-Cola sin azúcar. A falta de café, ni modo, vea. Pero un poco de cafeína. A la puta, mucho mamadero también. Algo que quieras decir ahí, Tito. Nada, que sigan pendientes del desconocido podcast. Queremos llegar a las 10.000 vistas para ser conocidos. Y qué buena plática, qué buen podcast ahora. Sí, la verdad es que no me ha pasado bien. Como digo, vean cómo ya cambió. La mitad del podcast ya era amigo de nosotros. La mitad era un enemigo de nosotros. No, enemigo tuyo. Es el feo que hablen por uno. No, o sea, no. Yo estaba nada con bonos, ¿por qué? Y obviamente yo voy a estar con el invitado, Tito. Pues sí, yo voy a estar con el invitado, Tito. Solo me convocó. Es que así soy, Tito. Bueno, bendita, gracias por estar aquí. Este parece que fue el Rose de Cristian Negu. Espero se lo hayan pasado bien. Recuerden darle like, comentar y compartir para que llamara a ver esta onda. Y vean qué nos ha pasado. 10.000 views. Que nos ha pasado, que vamos a las 10.000. Va a costar llegar a las 10.000, pero vamos a llegar a las 10.000. Así que nos vemos la próxima semana en el Desconocido Podcast. ¡Gracias!